Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margarita de Angulema. Ella fue una princesa francesa que acabó siendo reina consorte de Navarra, pero también fue una reconocida escritora y humanista, siendo vista por muchos como una mujer muy adelantada a su época. Ella destacó por su gran cultura y por proteger a los defensores de la reforma protestante, además de destacar notablemente en la política francesa y como diplomática. Esta biografía está izada por petición de Megara Feria, J. Jaufret, T.T., Christopher León y Silvia Cristina Monroy. Margarita Evaluá y de Saboya nació el 11 de abril de 1492 en la ciudad de Angulema, en Francia. Fue hija del coned de Angulema, Carlos Don Leans y de la esposa de este, Luisa de Saboya. El matrimonio tan solo tuvo dos hijos, Margarita y Francisco. Según cuenta la leyenda, ella decidió su nombre porque durante el embarazo su madre tenía antojo de comer ostras y por error se comió una pequeña perla, así que fue bautizada con aquel nombre porque Margarita en griego significa perla. La niña pasó sus primeros años de vida en el castillo de Angulema y después en el castillo de Coñac donde nacería su hermano Francisco. Ella creció rodeada por un ambiente italiano impuesto por su madre, la cual es considerada como una de las mujeres más brillantes de su época. También creció junto a sus medios hermanos que habían nacido de las relaciones extramatimoniales de su progenitor. Cuando tenía cuatro años de edad, su padre falleció, así que ella y su hermano Francisco se quedaron bajo la protección del futuro rey Luis XII de Francia. La educación de Margarita fue exquisita para la época y estuvo supervisada por su madre. La niña recibió clases de idiomas, literatura, música, danza, labores domésticas e historia. También creció bajo la filosofía del neoplatonismo. Cuando tenía tan solo diez años de edad, su madre intentó casarla con el príncipe de Gales Enrique, el futuro Enrique VIII de Inglaterra, el cual se había convertido en el heredero del trono inglés tras la muerte de su hermano mayor. Pero estas negociaciones matrimoniales no llegaron a buen puerto y este príncipe se acabaría casando unos años después con su cuñada, Catalina de Aragón. Margarita fue una jovencita bastante pretendida, ya que se decía que era muy culta, inteligente y bella. Mientras se le buscaba el candidato ideal, ella se enamoró locamente del sobrino del rey Luis XII de Francia, un noble llamado Gaston de Foix. Pero el compromiso de ambos jamás llegó a formalizarse, debido a que éste se marchó a las guerras italianas y fallecería unos años después durante dicho conflicto. Hacia finales del año 1509, ella se casó con el duque Carlos IV de Alonso. Ella tenía 17 años en momento de la unión y el 20. Aquel enlace acabó siendo un matrimonio muy infeliz y no tuvieron descendencia. Margarita no sentía absolutamente nada por su marido y no podía olvidar a su gran amor, a Gaston de Foix, el cual falleció tres años después de celebrarse dicha boda, siendo aquella muerte muy dolorosa para ella. En el año 1515 falleció el rey Luis XII, pero como éste no tenía hijos varones, el hermano de Margarita se sentó en el trono francés bajo el nombre de Francisco I de Francia. Éste se había casado con la hija del fallecido monarca, la princesa Claudia de Baloua. Con la llegada al trono de su hermano, Margarita se convirtió en princesa y vivió dentro de la corte, siendo uno de los personajes más destacados e influyentes de la misma. Ella y su madre serían las principales representantes de la corte francesa, estando incluso por encima de su cuñada, la reina Claudia, la cual fue muy poco valorada por la familia de su marido. Margarita realmente disfrutó de su estancia en la corte francesa. Ella se rodeó de escritores, pensadores y artistas, llegando a ser una gran mecenas de muchos de estos. Incluso, algunos poetas compusieron versos inspirados en ella, siendo apodada por estos como la perla que los Baloua. La princesa recibió constantemente regalos por parte de su hermano, con el cual siempre mantuvo una magnífica relación. También organizó banquetes y bailes a las espaldas de su cuñada, ya que Claudia era vista como una monja en vez de como una reina, debido a que había prohibido las diversiones de la corte y quería que todos dedicasen más tiempo a la oración y a limpiar sus pecados. Ella destacó por su interés por las creencias protestantes. Acudiría a reuniones secretas donde se hablaba clandestinamente de esta fe, además de admirar en secreto a Martín Lutero. La princesa también protegió a algunas amistades protestantes que fueron perseguidas por sus creencias. Margarita también entabló una buena amistad con la futura reina Ana Bolena. Esta era dama de compañía de la reina Claudia y se convirtió en una gran admiradora de la princesa y de las creencias protestantes. El 24 de febrero de 1525 se libró la Batalla de Pavia, donde se enfrentaron los reinos de España y Francia. Tras la derrota francesa, Francisco I fue hecho prisionero por el emperador Carlos I de España y V Alemania, siendo trasladado a la ciudad de Madrid. Margarita se encontra en la ciudad de Lyon cuando se entró de la derrota y de la captura de su hermano, así que no lo dudó y de inmediato se marchó hacia España. Dicen que Margarita se reunió con el emperador Carlos nada más llegar a la ciudad de Madrid y este quedó realmente impresionado con la princesa francesa. Incluso la acompañó cuando ésta visitó a su hermano, que se encontra encarcelado en una de las torres de la Alcázar de Madrid. Margarita impresionó a la corte madrileña y destacó como diplomática. Poco después de su visita, se firmaría el Tratado de Madrid, donde Francisco sería liberado a cambio de que sus hijos permaneciesen en España bajo el cuidado de la corona española y de que se casase con la hermana del emperador, la futura reina de Francia, Leonor de Austria, ya que para entonces el monarca francés había enviudado de su primera esposa, la reina Claudia. Margarita quedó viuda de su marido en la primavera de 1525, es por ello que enseguida fue una mujer muy pretendida por distintos gobernantes europeos. Incluso se dice que el emperador Carlos llegó a valorar el casarse con ella, ya que había quedado muy impresionado con la princesa cuando ésta visitó a España, pero se acabaría casando con su prometida, la emperatriz Isabel de Portugal. Finalmente, ella fue entregada en matrimonio al rey Enrique II de Navarra como forma de agradecimiento por haber luchado en apoyo a Francia en las guerras italianas y en la batalla de Pavia. La boda se cerró el 24 de enero de 1527 en el castillo de Saint-Germain-en-Lé. Ella tenía 34 años en ese momento la unión y el 21. Los recién casados vivieron por un tiempo en la corte francesa, después ambos se instalaron en Navarra donde establecieron su propia corte, aunque su segundo matrimonio tampoco sería feliz. Pese a instalarse en Navarra, Margarita siguió visitando muy a menudo la corte francesa, estando siempre muy presente en la vida de su hermano el rey y en los asuntos políticos de Francia. Ella apenas destacaría en el reino Navarra, siendo incluso una mujer bastante incomprendida en aquel reino, pero desde aquellas tierras ella acogió en su corte a muchas de sus amistades y algunos protestantes que eran perseguidos por algunas partes de Europa. También intentó mediar con el emperador Carlos para intentar recuperar la otra mitad de Navarra, conocida como la alta Navarra, que había sido tomada en el pasado por el rey Fernando el Católico y que se encontraba bajo posesión de la corona española. Pero pese a sus dotes diplomáticas, no consiguió unificar de nuevo el reino navarro. Pese a no ser del todo afectada en Navarra, muchas de las personas que la conocieron coincidían en que era una buena reina, destacando sobre todo en ser una mujer caritativa y amable. Cuando Margarita se casó con su segundo marido, muchos pensaron que ella no daría ningún hijo al monarca Navarro debido a que su primer matrimonio había resultado infértil y la reina era considerada demasiado mayor para concebir. Pero para sorpresa de todos, ella se quedó embarazada a los pocos meses de casarse, alumbrando a principios de 1528 a una niña que se llamó Juana. Esta sería reina de Navarra bajo el nombre de Juana III y sería la madre del futuro rey Enrique III de Navarra y cuarto de Francia. Dos años después, alumbró a su segundo y último hijo, un niño que se llamó Juan, pero este falleció el día de Navidad de aquel mismo año con tan solo cinco meses de vida. La muerte de su segundo hijo fue muy doloroso para la reina, que se sumió una profunda tristeza. Margarita no solo destacaría por ser una gran diplomática o por ser muy inteligente, sino por su faceta como escritora. En el año 1524 publicó su primera obra titulada Diálogo en forma de visión nocturna y siete años después publicó una serie de poemas bajo el título de espejo del alma pecadora. Estos escritos hablan sobre las reformas y las creencias religiosas, pero fueron criticados y condenados por la soborna, que es la Universidad de Letras y Humanidades de París, siendo acusada a Margarita de ser hereje y dijeron que tendría que ser metida dentro de un saco y ser lanzada a rey Ocena para que se ahogase, a lo que el rey Francisco I obligó a la universidad a pedir perdón públicamente a su hermana y retirar todo lo dicho sobre ella. Margarita llegaría a escribir y a publicar más libros sobre religión, poesía y humanismo, pero los que realmente destacaron fueron Las prisiones de una reina navarra y su obra maestra Etamerón, la cual está formada por 72 novelas breves, pero ella no pudo finalizarlo como quería, debido a que falleció a causa de problemas pulmonares el 21 de diciembre de 1549 a los 57 años de edad en el castillo de Odos, en Francia. Sus rezos mortales descansan en la catedral de Lescar, al sur de Francia. Margarita fue una de las mujeres más destacadas e importantes de su tiempo. Ella heredó de su madre la inteligencia y su amor por la cultura, también su gusto por la política y su don para ser una buena diplomática, convirtiéndose en una mujer muy adelantada a su tiempo. Ella no solo fue una reina consorte más, sino que se convirtió en una gran pensadora, humanista y escritora, aunque sinceramente no lo habría conseguido si no hubiese sido apoyada y protegida por su hermano el rey Francisco I de Francia, el cual siempre la respaldó y la defendió contra cualquiera que la acusase de ser hereje. También le dio la libertad necesaria para poder dedicarse a la escritura, ya que el monarca adoraba a su hermana y siempre fue muy tolerante con ella. Margarita tuvo que ser una mujer magnífica porque consiguió ser admirada por muchas personas de su tiempo, aunque también fue muy odiada por quien no pensaba como ella. Además de conseguir dejar una profunda huella en la futura reina Ana Bolena y logró impresionar al emperador Carlos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margarita Angulema. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quiero agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido este personaje y qué opinión tenéis sobre las guerras de religión que enfrentaron por mucho tiempo a los católicos y a los protestantes. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!